B33-13 multijugador en Android. Si, como lo has escuchado, B33-13 ahora se puede jugar multijugador desde nuestros dispositivos celulares de manera gratuita. Lo que están viendo de fondo es un gameplay mío de Super Mario 64 X-Coop, este nuevo podría llamarse juego de Mario 64, en el cual muchas personas pueden conectarse para jugar al Mario 64 de manera cooperativa, esto hasta parece un sueño hecho realidad, lo mejor de todo es que es un Mario 64 mejorado, mejorando la cámara, el rendimiento, los FPS y la calidad, en la cual puedes personalizar tu Mario con cualquier estilo que más te agrade, pero existe una opción de agregar ARROMs a tus salas y ahí entra B33-13, dando lugar a un nuevo modo de pasarse el ARROM, espero que si este video tiene mucho apoyo subiré un video de paso a paso de como instalarlo, les invito a pasar a mi server de Discord, donde conversaremos sobre B33-13, como también ayudarles a pasarse el acrón, en este server tengo el apartado de links para descargar B33-13 con la ROM ya plus A, también están los links necesarios para la instalación de Super Mario 64 X-Coop para Android, más el mod de B33-13 para este, les invito a unirse al servidor y estar al tanto el próximo video que tratará del mod de B33-13 en Super Mario 64 X-Coop, espero puedan unirse y nos vemos hasta la próxima, bie bie.